¡Ahhh! ¿Está en galandrita? ¿Qué diga? Está, por supuesto, como siempre de incógnito Desde ya Vos con esa gorra, anteojos y pim 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 y la barba, postilla, ¿no? ¿Pero qué te parece? ¿No querés que nadie te conozca? Si me saco la barba y el bigote, se mueren pero de muerte, ¿no? ¡No! Que se mueren Me lo dejo, esto me lo dejo firme No, después la gente te reconoce y te matan por la calle con las bromas que vos hacés Pero por eso entonces me lo voy a dejar Oime ¿Se venden mucho los casetes de Tangalanga? Y sí, algunos en mi casa los compran Hay dos amigos que también lo compraron Me quieren matar, pero lo compraron ¡Qué idea! Y se vendieron mucho ¿Por qué te pusiste Tangalanga? Mira, eso nunca lo supe Supe por qué Tarufetti, por qué licenciado Varela por qué Rigatuzo Pero nunca supe Esos son los nombres que vos ibas inventando Claro, y fíjate que yo... ¿Quién le habla? Rigatuzo ¿Quién le habla? Rabufetti Y un día te salió Tangalanga Y justo, Tangalanga Un día que yo dame y dije Habla Tangalanga El tipo me dice Escúcheme, doctor Tangalanga No, no, Tangalanga ¿Qué lo escuché? Bueno, doctor Tangalanga No, Tangalanga Che, se lo dije siete veces Me lo deletrea, por favor ¿Cómo no? T-A-N-G-A T-A-N-G-A Que es una tanga Un rebusque En porteño es un rebusque Y Langa Que es Galán al revés Con H en el medio y sin Z Ay, pobreón ¿Qué apuntó el tipo? No sé ¿Qué apuntó el tipo? No sé, ¿me escuchaste algún canción? Sí, pero los escuché todos Se escuchaban Hoy hiciste llamadas acá para nosotros Sí Después seguimos hablando un poco Para poner el tema a la gente Porque hay gente por ahí que no sabe lo que hace Eso no lo escuchó Él hace unas bromas increíbles por teléfono Y después me vas a decir cómo empezó Cómo fue la primera Ya ¿Hoy qué hiciste, Tangalanga? ¿Hoy acá? Sí Me explotaron Desde las 3 de la tarde que estoy Dale, dale, dale Y, lógicamente, tuvieron que elegir alguna Para que sean inéditas Porque nosotros no queríamos pasar a los cassettes Son inéditas Bueno, a ver qué se te ocurrió ¿Podemos ver esto que hicieron esta tarde? A ver Mira, Tangalanga Grabando Todo esto está Es tal cual, ¿eh? No está ni editado Hola Sí Sí Ah, señorita Yo estuve viendo un aviso de ustedes en el diario de hoy Sí Y dicen que tienen más de 20 años de experiencia ¿Dónde? ¿La experiencia esta ¿Dónde pasó? ¿Aquí en la Argentina? Mira, señora Este... ¿Usted quiere hablar con el profesor? Claro En este momento no lo puede atender Le saco atendiendo gente Puede llamar en otro momento Si, yo podría llamar en otro momento Pero usted que está trabajando con él Y es una especie de secretaria ¿Es verdad que ustedes atienden, por ejemplo, a un señor que tiene la vista desviada? Y se le arregla Un momentito Un problema de salud, ¿no? ¿Quiere un oftalmólogo? ¿A dónde llamaste? ¿A lo de uno con esta? No, no, una vivena ¿A una vivena? ¿Cómo la vista? Hola ¿Sí? No, señor, problema de salud de ese tipo, no Ah, ¿no? No, no Pero mire que aquí el aviso dice tarot y videncia Y la videncia es del ojo ¿Qué? Un momentito que yo le dé como apropi ¡Ay, mi amor, mi amor! Va a consultar Y la jabruz estaba tirando las cartas Sí, 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 se va a matar Hola ¿Sí? ¿Qué tipo de problema? No, el tipo de problema en realidad no es muy importante Pero como ustedes dicen, tarot y videncia, 10 pesos, resultados en 9 días Y mi sobrino fue allí, pasaron 30 días desde el día que fue Y él, que no tenía nada, ninguna palabra, lo fue a ver porque estaba muy mal con su sexo No podía tener relaciones sexuales Sí Y han pasado 30 días, y no solamente no tiene relaciones sexuales Sino que ahora ya me parece que se está transformando en homosexual Ah, en homosexual, entonces, escúchame Chao Lorena, chao, hasta mañana Escúchame, entonces, si tu sobrino Sí Vino acá ¿Por qué me tuteás? A pedir una ayuda Sí ¿Eh? Y en vez de ayudarlo, parece que este muchacho se está transformando en homosexual ¿Eso querés decir? Mirá, si no es marido Que no estaba seguro con el sexo Buscale un negro grandote Que le rompa bien, pero bien el **** Y vas a ver cómo se va a tranquilizar ese **** de mierda que tenés ahí Sí Capaz que salió ¿Qué es tu sobrino? Capaz que salió el tío como vos No Heredó la sangre tuya, podrida Oh, usted también, claro Por suerte que vino usted Porque la señorita que me entendió recién No entendía bien No sé Sí ¿Vos por qué? ¿Usted habla castellano? Sí, más o menos Como el orto habla castellano Pero se lo entiende bastante, ¿eh? Ahí es comida, tienen comida para llevar Sí O podrán chile comida para traer Sí ¿Qué domicilio? ¿El domicilio? Sí Sí, bueno, ustedes saben, Paraná y Córdoba Paraná y Córdoba Claro Yo estoy en Nazca y Gaona Te manda alguno con la bandeja de rodillas Y llega pronto Paraná y Córdoba Ay, pobrecito No, ahí están ustedes En Paraguay y Córdoba ¿Qué? ¿Eh? Tuyo ese domicilio, ¿dónde? Ah, mi domicilio Nazca 1614 Segundo piso H del lado de la sombra ¿Eh? De momento, momento, momento Ay, pobre ¿Qué calle? Nazca 1614 Segundo piso Nazca 1614 14 14 Segundo piso Segundo piso Sí Del lado de la sombra ¿Eh? Del lado de la sombra Cuando hay sol, estoy en el tercer piso No, 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 no entiendo Ay, pobrecito El chinín Pero de todas maneras, señor Yo estoy muy cerca del local de ustedes Paraguay entre Viamonte y Córdoba Yo estoy acá en Liniers Me hago una escapadita Y vemos si organizamos un banquete Que ya le digo, es muy importante Es para mucha gente Somos dos Eh, la calle Nazca En la calle Nazca 1614 Te lo dije tantas veces ¿Qué mierda estás anotando? ¡Ay, pobre! ¡Ay, pobrecito! ¿Ya terminó? ¡Ay! ¿Se cortó el chinino? No entendía nada, pero... ¿Es un restaurante chino ese? En un restaurante chino ¡Ay, mi amor! ¿Y después le llamaste y le dijiste Miren, una broma o no? ¿Lo dejaste? Claro, no, dentro de un par de años Lo llamo y le digo Perdóname, pero... Tanga, ¿cómo se te ocurrió este humor? ¿Cómo se te ocurrió esto? Y mirá, esto se me ocurrió Yo te diría, se me ocurrió Porque yo desde que nací vengo mal Cuando yo estaba por nacer En mi casa había una situación económica Pero para mí no había un mango De allá para mi mujer Mi mamá estuvo mellizos Y mi viejo Que no podía aguantar uno más Y Verdós decidió ahogar al mafeo Que fue cuando aprendí a nadar Pero a mi viejo le di muchas satisfacciones Cuando yo estaba en primero inferior Era distinto a todos esos pibes de 6 y 7 años Yo tenía 14 ¡Ay! Y cuando yo cursé sexto grado Tiraron la casa por la ventana Mi suegra loca de contenta No sabés No, no, no Hablando en serio ¿Cómo elegís a las víctimas? Bueno, mira Hace poco ¿Vos me gestificaste en la guía? ¿Cómo haces? No, mira, hoy justamente estoy mirando un diario Donde hay cualquier cosa, ¿no? Ah, del diario Los avisos clasificados Sí, ahora la grabación más corta de mi vida Hoy no fue acá Pero la grabación más corta Fue cuando llamé a una vidente Dije, usted es vidente porque tiene dos dientes Para que te diga cualquier cosa, ¿no? Sí Pero en las grabaciones, por ejemplo Yo leo en el diario Que arreglamos diferencias de pareja Problemas conyugales Entonces ya me atiende una mujer Le digo, yo no sé si ahí es el lugar donde debiera ir mi sobrino Que estando de novio La mamá de la novia Una mujer buena moza, joven Lo empezó a provocar Y él no sabía si hacer el amor Con la novia o con la madre Y terminó acostándose con el padre ¡Ay, Dios mío! La chica me dice ¿Usted me está embromando? Le digo, no Ustedes arreglan cualquier cosa No, este despreció a la novia y a la madre Y se acostó con el suegro Y él quiere ir allí Acá en el diario está el teléfono ¿Dónde es? Me da la dirección y le digo Bueno, cuando va mi sobrino ¿Vas solo o lo lleva el suegro? Y dice, no, que venga solo La gente es crédula Claro Ahora, ¿se prende todo el mundo? Hay miles y miles que hacés No, no, no Yo te diría De 10 hay 8 que te pueden cortar Hay 8 que se quedan ¿8 que se quedan? Sí Ay, muchísimo Nunca pensé Mirá vos que el último aviso interesante que vi Fue uno que decía hace poco Alquilamos local en San Petersburgo, Rusia ¿Cómo un local? Local 200 Es fabulosa las cosas que están en los diarios Oye, mira las cosas Para mí es un mensaje para el Google Dice, local de 210 metros cuadrados Entonces, yo no podía hablar con el interesado Y le dije a la chica Oime, yo estoy por alquilar un local acá en Santa Fe y Callao Y este es en San Petersburgo De llamadas ¿Qué más? Le gustaría muchísimo ¿Esto qué es? ¿Tenemos que despedir? ¡Ay! Bueno, nos venís a visitar el otro día Tange Nos trae más cosas Para enteras, para esa música que me echa Claro, es la música de la echada Bueno, encantado Vamos al corte y volvemos ya, por favor Gracias Vamos al corte y volvemos ya